Buenas tardes señores y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el cual vamos a tener la oportunidad de conocer mucho más sobre la vida y obra de don Bartolomé Esteban Murillo, a cargo de don José Manuel Bravo Vila. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta reunión de la Real Academia pasado 21 de marzo de 2018 y recogida en el acto número 726, se acordó incluir en el programa de acto y en presente curso la conferencia titulada Murillo, pintor del cielo y de la tierra, con motivo del 40º aniversario de su nacimiento, a cargo de don José Manuel Bravo Vila, profesor de dibujo y pintor. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, doctor en medicina y cirugía y académico de esta. Muchas gracias señora secretaria. Tiene la palabra don Juan Antonio Lobato García para presentar al referente. Excelentísimos e ilustrísimos amigos, autoridades, políticos. Cuando era niño, aprendí de mi padre una cosa curiosa acerca de algunos pintores españoles, que de tan famosos que eran, se referían a ellos como apellidos. El fin, como algo cotidiano, como en el colegio, donde siempre nos llamaban por nuestros apellidos. De tal manera que apellidos como Velázquez, Zurbarán, Goya, Murillo, eran patrimonio de una sola persona. Apellidos que del peso que tenían pasaban a ser auténticos nombres propios. Estos grandes artistas fueron los pioneros de su tiempo. Lo primero es en grabar sus nombres en la historia de la pintura española de forma indelente. Su huella fue tan profunda, es tan profunda aún, que nadie duda en mencionarlos al tener que aludir a la marca España como distintivo de calidad, de fuerza, de belleza. En suma, del trabajo bien hecho, de la eficacia. Recientemente, en los premios Princesa de Asturias, este año, escuché en varias ocasiones referirse a nuestros pintores por tantos dos premiados a la hora de elogiar nuestra nación. Obras como las Meninas, de Velázquez, los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya, las Inmaculadas, de Murillo, son marca España. Bartolomé Esteban Murillo, sin duda alguna, se sitúa por méritos propios en ese altar de los elegidos de la patria. En España, el barroco, desbanca el renacimiento italiano. Tal vez de ahí proceda al alto nivel de la pintura española hasta nuestros días. Y es que somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. O hablando de colores, el verde de los bosques no existiría sin el azul del mar. La pintura actual no existiría sin la de entonces, aunque algunos pintores de hoy crean que el universo gira solo alrededor de ellos mismos, sin nada ni nadie a quien mostrar gratitud. Por eso es tan importante hablar y pararnos hoy en Murillo. Conmemorar el centenario de su nacimiento es traer a colación esto que les digo. El oxígeno de la pintura de Murillo es un bálsamo para aliviar las hostilidades entre los humanos. ¿Por qué creen que llevan sus cuadros a las conmemoraciones internacionales cuando se quiere dejar en el lugar que merece el nombre de España? Contemplar su obra fomenta lo mejor del ser humano. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy aquí entre nosotros a una persona con conocimiento. El conocimiento es la clave de la continuidad de nuestra academia, de su prosperidad y de su existencia intelectual. Con el saber viene el cuidado. El que sabe, sabe cuidar de lo valioso. José Manuel Bravo nos ha demostrado que sabe y por tanto nos enseñará a cuidar los valores tradicionales de la pintura de Murillo, pero también a descubrir otros nuevos que desmontarán falsos mitos sobre el mismo. También estoy seguro que sus explicaciones llevarán a hacer las paces con los críticos tenaces de este tipo de pintura. Críticas mayormente sustentadas en una lectura postmoderna traslechada. ¿Quién es José Manuel Bravo Vila? Es una persona con una sólida formación en variados campos. Lo primero que me llamó la atención, curiosamente, de su currículo fue el lema de la academia donde dio sus primeros pasos en esto del arte, en la legendaria Academia Peña. Aquella institución de la Plaza Mayor de Madrid estaba especializada en preparar a los alumnos para el examen de ingreso en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, en la Complutense, y era muy exigente. Su único lema era la eficacia. Aquello me llamó poderosamente la atención. En aquella Academia José Manuel Bravo aprendió la diferencia entre ver y mirar. Porque ver un cuadro no es lo mismo que mirarlo. Tiene también su aprendizaje. Hay que estudiar un poco. El conocimiento ayuda a saber ver y también a saber encontrar. Ambas tareas, ver y encontrar, son necesarias cuando alguien se aproxima a la pintura de Murillo. Porque saber ver, podríamos decir, es la labor principal del crítico. El crítico de arte tiene que saber ver. Y saber encontrar es la labor del pintor. Picasso decía, yo no busco si no encuentro. Pues bien, José Manuel tiene las dos cosas. Sabe ver y sabe encontrar. Es crítico y es pintor. La formación de nuestro invitado, aparte de la académica, está repleta de paseos por muchos de los mejores museos de Europa y por los fondos de las mejores galerías. José Manuel termina Bellas Artes en Madrid, alojado en el Colegio Mayor Jorge Juan, donde da la gran amistad con el médico titular, el doctor Alberto Galarreta, que le encargara de lanzar una colección de arte, de modo que se hace ojeador de todo tipo de tuburios y salas de subastas, donde aprende el oficio de distinguir el grano de la paja en pintura. ¿Qué importante es eso? En aquella época también trabaja como grabador en los talleres de los maestros Dietrich Mann y Paul Gautier. Al terminar, Bellas Artes entra en la Armada para cumplir el servicio militar. Se licencia como teniente de infantería de marina, no sin antes dar una recordada conferencia en el Salón de Arto del TEA, titulada ¿Por qué me debe gustar Picasso? Según comenta, los infantes del teatro siguieron educadamente, pero con poca convicción. Tienen que conocer también al José Manuel Bravo como pintor. Fíjense ahora y deleítense con sus espléndidos dibujos hechos para esta conferencia. Su pintura ve de variadas fuentes e influencias, desde Antonio López hasta Oscar Cococha, pero siempre sin apartarse del discurso visual del greco. Precisamente del greco ya nos ofreció una magnífica conferencia en este mismo centro al conmemorarse el 400 aniversario de su fallecimiento. Pero si hay una labor que merece destacarse José Manuel por su trascendencia, es la de haber sido el alma mater de la creación del Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Juan, en San Fernando, para impartir la recién creada rama de bachillerato artístico. La difícil tarea de crear un centro nuevo que diera satisfacción a los jóvenes artistas que no encontraban acomodo en la tradicional dualidad ciencia y letra, constituyó un desafío profesional muy importante. Hay que saber que estos logros no fueron fáciles. Aunque hoy consolidados, dotar a la ciudad de San Fernando de una dimensión educativa de la que carecía no fue sencillo. Hay que recordar que los alumnos con inquietudes artísticas por aquel entonces pues estaban obligados a dirigirse a la Escuela de Bellas Artes de Cádiz y que desde allí pues mostraron más que una inquietud, un cierto recelo a la creación de este centro en San Fernando, la competencia. José Manuel, como docente, no se limitó sólo al dibujo y a la pintura, sino que también mostró al alumnado la importancia de la educación artística de las amplias miras, es decir, el diseño industrial, el mundo individual, el video, el cine, la animación 3D. Recientemente, una de sus alumnas, Teresa Trasancos, ha recibido la concha de oro en el Festival de Cine de San Sebastián, nada menos, con la película Entre dos Aguas. Siempre dijimos que aquellos pasos debieron ser los primeros para lograr una verdadera facultad de Bellas Artes en la ciudad de San Fernando, abrir la ciudad a la universidad como una apuesta irrenunciable. El solar del extinto, polígono de Tiro Janel, sería un lugar perfecto para él. No en vano su lema también era la eficacia, eficacia flota. Para terminar, sirvan unas palabras de su gran amigo y académico, el recientemente premiado con el Premio Nacional de Cultura Viva de Pintura, Ricardo Galán Urréjola, del que José Manuel escribiera también un magnífico libro de la pintura y otras pasiones, también presentado en esta casa, donde Urréjola nos dice, si tuviera que hacer una elección sin temor a equivocarme para que alguien se hiciera cargo de cualquier asunto referido al arte, es seguro que entre los mejores estaría José Manuel Bravo. Sin duda, una de las personas que más entiende de este enrevesado mundo que gira sobre lo artístico y que a buen seguro lo acometerá con toda seriedad y el entusiasmo que cabría esperar para la ocasión. Nos une en una larga amistad, con ocasiones infinitas para abordar casi todo lo referido al apasionante mundo de la pintura y créanme si les digo que sobre pintura entienden muy pocas personas, muchas menos de las que podría parecer, incluso me debería decir que esta aseveración puede hacerse extensiva a muchos profesionales. Pues bien, José Manuel Bravo es una de las escasas personas que por la pasión y el estudio inteligente que ha desarrollado durante su larga trayectoria, contiene el enigmático poder de ver y traducir un cuadro con el acierto operado. Prestemos atención a sus palabras, porque a buen seguro descubriremos con liquidez algunas cosas sobre la pintura que antes nos resultaban veladas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lovato García. Tiene la palabra don José Manuel Bravo Vila para pronunciar la conferencia Murillo, pintor del cielo y la tierra. Como esta conferencia básicamente es visual y el link los monitores no funcionan, nos vamos a ir a la primera fila. Gracias. 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 Con vuestro permiso. Gracias. Esta no conferencia, sino esto es una cata artística de Murillo, es decir, una iniciación a la degustación de Murillo. Un acto de propaganda, propaganda de mi parte hacia ustedes para que si alguien tenía alguna duda, pues que pueda apreciar Murillo un poco mejor. Bien, primeramente, tengo que empezar confesando que yo he negado a Murillo. Es mejor que lo diga porque últimamente está saliendo todo grabado y no puedes estar muy seguro de cuándo va a salir una cinta comprometiéndote y entonces yo he negado a Murillo. Bueno, fue hace mucho tiempo, estoy ya arrepentido, pero cuando acababa de aprobar el dificilísimo, para mí, examen de ingreso en la Escuela de Villasarte de San Fernando de Madrid y era mi primer septiembre en la uni. Estaba loco de contento. Melena de largo correcto, trenca, pensamiento puro de mayo de 68, gesto de joven airado, y, bueno, no me di cuenta, pero tenía, como luego comprobéis, las opiniones artísticas un poco, las había descuidado un poco mientras me ocupaba de las cosas que interesan a los jóvenes petimetres. Me di cuenta, una mañana en la cafetería, mientras estaba desayunando, desde la esquina donde se ponían los machos alfa de la asamblea de la facultad, una voz, «¿Tú eres de Sevilla, no?» Y yo, intentando salir del paso, dije, «No, de San Fernando». Lo mismo da. Ya me di cuenta que el asunto geográfico no iba a ser lo importante. Entonces, «Porque aquí no nos gusta el cursi ese», me dice la voz, y mientras cuatro pares de ojos me escrutaban, digo, «Bueno, aquí la respuesta es no, fijo». Digo, «No, no me gusta». Así con voz queda. Dice, «Haces muy bien, porque aquí somos de Velázquez». Y ya me invitaron a un café y pagaron el pinche de tortilla, según era costumbre, allí en la facultad de Bellas Artes. Y entonces ya me incorporé al grupo, en fin, ciencias, solturas. Tardé mucho tiempo en comprender por qué pasaba eso, porque nadie me hubiera preguntado nunca si me gustaba Rivera, o Francisco Valleu, o Velázquez. ¿Qué tenía el Murillo para que 360 años después, y estamos en el 400, años después de su nacimiento, siguiera siendo un pintor polémico, sobre el que te pedían que te definieses? ¿Qué tenía Murillo? Lo primero que tenía Murillo era esto. Bueno, como ha dicho el amable presentador, por el nombre creo que estaba hablando de mí, pero vamos, por las palabras, parecía que hablaba de otra persona, por esto. Este es un dibujo mío. Aquí solo hay dibujos de Murillo y míos. No hay error. Los geniales son de Murillo y los que quedan son los míos. Bien. Entonces, esto es una ilustración que yo he hecho de la primera construcción de Murillo. Importante. Que es que fundó en 1660 la Academia del Arte de la Pintura en la ciudad de Sevilla. Solamente 11 años después de que se fundara la primera de ese tipo de academias que es la Real Academia de Arte de Pintura y Escultura de París. La quinta de toda Europa y por tanto del mundo. Y 100 años antes es que la Real Academia de San Fernando de Madrid de la que depende, dependía en aquella época la Real Escuela de Bellas Artes de Madrid donde ocurrió ese intercambio de palabras que he contado. Eso no se lo han perdonado en Madrid jamás. De hecho, es una de las academias o si no la más antigua del Instituto de Reales Academias de Andalucía de la que forma parte esta casa que ahora se llama Academia de Santa Isabel de Hungría que ha tenido a su cargo la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Por eso los alumnos que estudian Bellas Artes en Madrid y los que estudian Bellas Artes en Sevilla no se habla. Eso ya lo ha hecho ya lo convertiría en un hombre muy importante. Pasaría la historia solamente por eso. Pero es que él ha hecho más cosas como veremos ahora. Tardé yo mucho tiempo en una escuela de Bellas Artes ferozmente velazqueña ferozmente velazqueña en que se abriera una rendija en mi mente por la que pudiera entrar el arte de Murillo. Por varias razones aparte de esa porque el prestigio de Murillo estaba seriamente tocado. En 1882 en el segundo aniversario de su muerte un jesuita un poquito asaltado organizó una procesión por las calles de Sevilla portando reproducciones y algunos cuadros de Murillo con cánticos y esas cosas. Claro, estamos al final de las guerras carlistas el ambiente está un poco enrerecido pues se tropezaron en la plaza del museo con un grupo de liberales exaltados entonces liberales exaltados más el otro bando también exaltados se organizó un disturbio seguro disturbios que cuenta muy gracioso Luis Montoto que estaba dando un discurso precisamente de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Sevilla que el público se fue corriendo las ventanas y se quedó anonadado diciendo tan malo es el discurso que la gente no es que se vaya es que huye y era porque estaba ocurriendo ese jaleo eso salió en la prensa dio la vuelta por Europa y acompañado con otras cosas como por ejemplo que Murillo es el inspirador principal de una parte del naturalismo y de la pintura académica francesa e inglesa del siglo XIX que fue duramente reprobada por la crítica una vez que nacieron las vanguardias derivadas del impresionismo llevó a Murillo sobre los años 1900-1920 a un hundimiento en su prestigio y en su aceptación del que era muy difícil recuperarse pero toda Baja Mar a toda Baja Mar le sigue una pleamar y las cosas están cambiando cambiando en el sentido de que ahora se aprecia a Murillo desde un punto de vista menos ideológico que permite penetrar más en profundidad en su degustación haciendo la salvedad que citaba Borges con respecto a los críticos de Velázquez decía Borges que los los críticos de Cervantes perdón decía que la gente los críticos criticaban mucho el estilo desaliñado de Cervantes y decía es que se esconden se detienen en la cáscara en las rugosidades de la cáscara que esconde la fortaleza y el sabor el estilo de Cervantes pues en el caso de Murillo es casi igual pero diferente para penetrar en el espíritu de Murillo hay que soplar un poco en la capa de azul que tiene en la superficie y debajo está la fortaleza y el sabor a mí me abrió los ojos un profesor que recuerdo que se llama Jesús Martínez Barrio que me decía vete a Murillo tú solo al Prado que despreciar a Murillo no te convierte a ti en un pintor vanguardista te perjudica porque estás dejando de lado a uno de los grandes maestros de la pintura española de la escuela sevillana entonces ¿quién es realmente Murillo? bueno Murillo es un pintor del siglo XVII aquí tengo vamos una ilustración sobre el siglo XVII el siglo maldito que le llama Geoffrey Parker historiador inglés el siglo maldito porque está en medio de lo que se llama la pequeña edad de hielo cuatro siglos de mucho frío y en el punto más frío porque en 1650 está lo que se llama el mínimo de Mounder el sol no tiene manchas solares y eso va aparejado no se sabe muy bien la razón con una serie de inviernos rigurosamente heladores que unido a las guerras de religión que están asolando Europa y a las revueltas campesinas en Alemania ocasiona la gran crisis de la edad moderna que terminará explotando en la revolución francesa en el contexto en el entorno español de Sevilla los acontecimientos que nos afectan más son la independencia de Portugal en 1640 acompañada de otro pequeñito follón en Cataluña para no perder el final de la guerra de los 80 años donde perdemos Holanda la guerra de los 30 años aquí afortunadamente le ganamos a los suecos en Norlingen que debe ser el último contacto con los suecos que hemos tenido antes de que llegaran a venir a los suecos la epidemia de Sevilla en 1640 y aquí están los gráficos de vitales de cuatro pintores muy importantes posan el gran maestro francés Murillo que es el que está remarcado en verde que ocupa toda la parte central su vida se extiende por toda la parte central del siglo y Velázquez que es una generación anterior y Zurbarán que es una generación anterior este es el ambiente general en la Europa del siglo XVII este es el grabado el árbol de los arcados de la serie los desastres de la guerra de Jacques Cayot de la fuente de la que bebió nuestro Goya este gráfico que he puesto aquí es un gráfico un poco arbitrario pero pretende reflejar la situación geográfica la importancia relativa y el área de influencia de los pintores más importantes del siglo XVII la figura que lo domina todo es Caravaggio luego está Rubens con una gran influencia Poisson que aunque es francés se desarrolla en Italia Rivera que es valenciano pero pinta en Nápoles y el mar tirreno es suyo Velázquez que abarca España hace dos viajes a Italia tiene intercambios con la costa austríaca con la corte austríaca porque los Habsburgo también Zurbarán que es el más limitado de todos porque es extremeño y viaja a Madrid nada más y no sale de ese entorno y Murillo que es de un tamaño digamos en importancia así en principio del mismo tamaño que Velázquez pero tiene dos flechas que Velázquez no tiene porque Velázquez pinta un cuadro y se queda en palacio y en cambio los de Murillo salen porque Murillo no es un pintor de corte vive en un puerto un puerto que a través del mar lleva sus obras a Londres a Amberes a los Países Bajos e incluso a América desde muy joven vende cuadros para América y la otra flecha que es la más importante es la del saqueo de los franceses los franceses se aposentaron en Sevilla hicieron un saqueo sistemático del patrimonio español y concretamente de Nalú se llevaron más de mil cuadros ciento y pico de Murillo esto es posterior pero estas son las dos vías de penetración en Europa de Murillo cuando hablas con un extranjero sobre pintura los pintores españoles tenemos tendencia a pensar que el mejor pintor y el más famoso es Velázquez no, no el más famoso internacionalmente es Murillo sin lugar a dudas Murillo es la fama de Velázquez sigue creciendo porque Velázquez es en términos técnicos en términos de amiguito perdón se dice que es un pintor de pintores y Murillo es un pintor del pueblo es un pintor que pinta para la gente Velázquez es un poquito más complejo de apreciarlo bueno Renacimiento una virgen de Rafael la virgen del 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 jilguero una luz que lo inunda todo el dibujo hecho como con un bisturí milimetrado todo composición equilibrio armonía una paz un poquito arquetípico es un naturalismo de raíz platónica no se está pintando la virgen se está pintando una idea de esto de esta visión de esta luz maravillosa beatífica nos arranca de golpe Caravaggio Caravaggio nos arroja a la luz del barroco a las tinieblas del barroco mejor dicho durísimo contraste entre la luz y la sombra tan duro que es casi imposible reproducir con velas es decir esto pertenece más bien a los focos o sea no solamente el naturalismo sino que Caravaggio se inventaba aparte nada de modelos arquetípicos esto era la gente regular que jugaba con Caravaggio a las cartas Caravaggio se cree que mató a dos personas en vida y murió él de una puñalada en una playa o sea y entonces pero tiene un patos y un una capacidad de drama que subyuga al espectador y entonces su estilo se extiende como la pólvora por Europa y se llama tenebrismo y los españoles para no ser menos lo abrazan con verdadero entusiasmo el que más entusiasta es el que está más cerca Rivera que como hemos dicho trabajaba en en Nápoles que coincidió con bueno aquí esto ya es más atroz que Caravaggio esto es afición solamente hay que ver la profesionalidad con que están dados los cortes este es San Bartolomé es el martirio de San Bartolomé que muere desollado entonces este corte como se hace con una res a la rey de la muñeca y el gesto del puño un profesional un diseñador para separar la piel del músculo este era Rivera era medio más fusillo Velázquez elegante distante palaciego Zurbarán un tenebrista místico monacal difícil es una persona que invita a la oración el que tiene desde el principio el favor del pueblo y el éxito entre las élites es Murillo Murillo la gente no tiene ningún problema no como el greco que terminaba un montón de pleitos que no le pagaban los cuadros los frailes que lo habían encargado se le rechazaban él tiene éxito desde el principio es el pintor de Sevilla tanto éxito tiene que renuncia a un puesto de pintor de corte que le ofrece Carlos II eso es porque ¿quién es Murillo? Murillo es no un niño prodigio un joven prodigio desde que era jovencito este dibujo también es mío pintaba en las calles llamaba la atención por su habilidad para dibujar y su padre lo matriculó o lo puso de aprendiz en el taller de Juan del Castillo y aquí me imagino yo que ocurriría como se cuenta de Berroquio y Leonardo que alguna vez el maestro Juan del Castillo molería en los colores mientras dejaba que Murillo pintase algunos cuadros ¿por qué? porque Juan del Castillo era un pintor notable si no se le compara con Murillo porque no nos vamos a meter mucho con él que ha hecho una gran labor que es pero vamos esta manto de la Virgen es calidad cromo esa fama precoz de Murillo es un motivo de un tema romántico del romanticismo de hecho esto es un cuadro que estuvo hace unos meses en Sevilla de John Phillips un pintor inglés que es el temprano éxito de Murillo que es este que está Murillo aquí en la calle Feria esta es la iglesia de todos los santos de la calle Feria vendiéndoles un cuadro a unos frailes que vienen de México que se salen por el sombrero mientras el pintor hace aquí un homenaje a Velázquez a los borrachos y un homenaje al propio Murillo con esta manera de pintar las naturalezas muertas ¿no? Murillo tuvo más maestros un oscuro Pedro Moya cuya virtud principal es que había estado en Londres y había conocido a Van Dyck que casi seguro que puso sobre la pista de los retratos de cómo se hacían los retratos en Europa a Murillo y Pacheco el malhumorado Pacheco que escribió un tratado de la pintura y que es el maestro de Velázquez y el suegro de Velázquez y que todos los tratadistas coinciden en que esta manera de pintar esta manera de resolver un rostro esta manera de resolver unas flores casi cubista esa apreciación esa solidez en los volúmenes procede del taller de Pacheco Zurbarán Murillo y Velázquez le deben la manera de pintar la solidez en la pintura en la construcción de las figuras a Pacheco Pacheco sabía cómo se ponía la pintura sobre el lienzo aquí tenemos a Murillo ya hecho un señor dispuesto a comerse el mundo porque termina sus estudios y recibe el primer encargo importante que es los doce cuadros del claustro chico de convento en San Francisco de Sevilla se supone que en esa época hace un viaje a Madrid donde vería el antiguo Alcázar de los Austrios que se lo destruyó un incendio hay muchos cuadros de Velázquez que le falta un trozo que se perdieron ese incendio y se perdió afortunadamente la expulsión de los judíos porque si no tendríamos problemas bueno Murillo está bien colocado y se casa con una chica todavía mejor colocada que él que se llama Beatriz Cabrera Villalobos con la que tiene diez hijos y Murillo se convierte en el pintor principal de la ciudad de Sevilla el pintor principal sobre todo haciendo temas religiosos porque él pinta muy bien los temas piadosos las vidas de santos la descripción de la historia sagrada y del evangelio curiosamente es un pintor bastante parco en escenas de la pasión sino que es de otro tipo más proclive a una religiosidad popular entonces ¿qué lo convierte a él en un pintor excepcional? ¿qué facetas del arte domina? pues domina unas cuantas por ejemplo el dibujo el dibujo cuando uno nace y recibe los dones o los regalos con que los dota Dios o la naturaleza si está dotado para el dibujo hay dos cualidades que debe tener una los dibujantes tienen una de las dos el dominio de la línea esto es un apunte de Rembrandt esto es un ejemplo del dominio de la línea el dominio de la línea no es como he tenido yo muchos alumnos y madre de alumnas que sí el chico es perfeccionista bueno un momento un momento el chico a lo mejor un poquito obsesivo pero la perfección no se puede ejecutar sobre lo que no está bien desde el principio los escalones son mal regular bien muy bien excelente y perfecto entonces la perfección es innecesario machacar en una cosa cuando lo escueto la economía de medios consigue el mismo resultado entonces Rembrandt coge aquí una hoja de papel una pluma de ganso afilada y tinta parda elaborada de la galla de roble de la galla de roble y pinta dibuja esta figura de un anciano en su estudio seguramente a más velocidad que la que tenía su mano al escribir y de una manera curiosa la pluma de ganso cargada de tinta solo toca el papel en un punto de cada vez en un trazo sin borrar nunca arrepentirse nunca como hace un avión cuando va a aterrizar y roza la pista una sola vez antes de igual los trazos de Rembrandt han pasado por aquí y es con eso ha hecho la expresión la sonrisa el cabello claro el gesto la mano el libro que está leyendo el gabán colgado la luz que inunda el estudio seguramente no es que fuera zurdo sino que muchos de estos dibujos están al revés porque luego se van a utilizar en un grabado y se pone ocurre una inversión dominio de la línea te puede tocar esto en el reparto de las cualidades o dominio del claro oscuro que te puede tocar esto esto está hecho con la misma tinta pero sin pluma con un pincel y agua para disolverlo esto es un Claudio de Lorena Claudio de Lorena es el maestro del gran paisajista inglés que es Turner en el mundo anglosajón es un dios es decir la gente tiene así dice es que el abuelo tiene un cló un cló si preguntas un cló que ya has quedado como un que no sabe nada es Claudio de Lorena tío como va a preguntar eso entonces estas 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 aquí no hay una sola línea está la mañana el curso plateado del río reflejando la luz los árboles la transparencia la navelina que se está levantando está todo la distancia la perspectiva y no usando una sola línea pues en el reparto Murillo cogió de las dos le tocó el dominio de la línea y el dominio del claro oscuro este es un dibujo de Murillo un boceto un tema clásico que es la caridad romana la hija que tiene el padre preso y se cuela en la cárcel para darle de comer de sus propios pechos para que el padre no muera de inanición el resplandor la definición de la arquitectura el grueso de los muros el gesto de miedo de la chica la torsión del cuerpo del padre desnutrido está todo un pintor que no sea Murillo recibe este apunte y puede terminar un cuadro porque el proceso principal del dibujo que es sacar la idea de la mente y ponerla sobre un papel igual que un poeta saca sus pensamientos y lo compone un soneto el pintor Murillo lo ha hecho con un dibujo y lo hace sistemáticamente él crea inventa el cuadro el milagro de San Francisco Solano amansando el toro el cuadro un San Leandro para la catedral de Sevilla el cuadro una virgen con el niño un dibujo a la aguada el cuadro la idea está anterior está toda contenida en el dibujo pero no solamente tiene esa propiedad hay un segundo esa virtud hay un segundo tema que es el color el color en pintura la palabra color en pintura no se refiere a poner un amarillo y luego un verde chillón al lado un contraste una armonía no se refiere al único al acto puro de coger una cosa que tiene la textura de la mantequilla de cacahuete coger un pincel que está hecho con los pelos más largos de la oreja de un cerdo y extenderlo sobre un lienzo que tiene la textura de un saco y de eso tiene que salir algo el hecho eso es el acto de pintar el acto de de poner la pintura físicamente sobre y hay gente que está dotada para eso y hay gente que no entonces ¿qué tal lo hace Murillo? Murillo no lo puede hacer mejor aquí solo hay dos colores en esta pieta de Murillo del primer periodo periodo duro o periodo tenebrista de Murillo aquí el pincel con dos colores un blanco sucio y una sombra tostada tres colores y una mancha de carmín para reflejar la herida de la espina la sangre que se ha vertido está todo el rostro del que acaba de expirar las órbitas hundidas la expresión de dolor la luz hiriente que define los rasgos ¿se puede ser más expresivo? sí se puede el propio Murillo pintando el rostro de la Virgen una mujer andaluza joven pero madura a la vez definido el rostro con el volumen cubista que ha aprendido de Pacheco con rotundidad es decir hay un rostro con volumen aquí hay un trozo de aire que se ve entre el velo y la frente he dado muchas clases explicándole a los alumnos que los labios no están totalmente contorneados sino que tienen que fundirse con la piel en algún lugar el brillo del mentón el comentario de los ojos arrasados en lágrima lo dejamos para otro momento cada cual haga el suyo la expresión general de súplica la expresión general de súplica es otra de las características de Murillo la capacidad que tiene para captar con unos pocos rasgos las más sutiles expresiones de la mímica del rostro que permiten reflejar las emociones era un mago haciendo eso sobre todo en los niños pero bueno Murillo es el genio pero el profesor de dibujo soy yo y entonces no todo está bien en este cuadro que es de primera época esta mano no está bien Murillo Bartolomé esta mano le pasa un poquito como al famoso cuadro de Velázquez de Picasso cuando era joven que se llama la visita del doctor que el crítico en la medalla de desartes de Madrid que el crítico lo alabó mucho pero luego dijo y el médico le está tomando el pulso a un guante aquí hay un par de defectos de dibujo que se acentúan aquí en los pies los pies están en escorzo se llama en dibujo escorzo a la posición cuando un miembro no está arriba ni arriba abajo ni izquierda derecha en el cuadro sino se dirige hacia el espectador y entonces el contorno es difícil y se cometen fallos como en este dedo como en este pequeño lío aquí con el maleo lo que no se sabe muy bien que lado está el ancho del tobillo en fin lo pongo porque es que luego Murillo va a aprender a dibujar bien pies como veremos ¿con qué lo hacía? bueno el profesor Adrián Durán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha tenido la oportunidad y ha hecho un trabajo fascinante porque se ha ido a los aparatos del Louvre y ha analizado tres cuadros de Murillo que estaban en restauración y ha fijado cuál es la paleta que utilizaba Murillo Murillo utilizaba estos colores hay que tener en cuenta que Murillo tiene esos cuadros antes de que esté en el mercado el amarillo Nápoles el amarillo Cadmio el azul Cobalto el azul de Prusia que lo tiene por ejemplo Goya son colores muy primitivos que es difícil tener algo brillante por ejemplo no hay ningún rojo Cadmio entonces los colores son blanco de plomo amarillo de plomo amarillo de plomo y zí que se llama masicot óxido de mercurio cinabrio ocre rojo que es un óxido de hierro un hematid que varía desde el pardo al rojo el rojo de Sevilla rojo español el ocre es rojo la laca roja que viene de la cochinilla de una de las dos del roble o de la cochinilla mexicana de las chumberas gracias a las cuales tenemos España entera y Australia llena de chumberas el esmalte que es un azul pálido equivalente al Cobalto y la joya de la corona que es el azul ultramar verde malaquita que es un sulfato de cobre negro de humo que es el negro de lollín y negro marfil que se obtiene por cancelación de huesos hay dos negros porque este aquí no se aprecia mucho en la disposición pero este es un negro neutro sin brillo y este es un negro cortante como de cuchillo entonces está aquí en Lapislázuli Lapislázuli es esto es una página de venta de pigmentos de Nueva York calidad frangélico un consejo si ustedes están en Madrid están engobiados con el tráfico con el lío le ponen pegas porque tienen un coche y ese se van al prado pagan la entrada o entran por la manera que sea y se van a la sala de los pintores italianos y se van un rato a ver la anunciación de frangélico si vemos el cielo que está pintado con azul ultramar es un color más bonito que el del mar sale uno del prado ya igual que el autobús no llegue que el taxi tenga puesto la radio que tenga no hay ningún problema ¿cuánto vale el azul ultramar? figuraba en los contratos de los pintores porque su precio es mayor que el oro aquí pequeñito se ve el precio de un kilogramo 37.300 dólares en la misma cotización hoy día que el oro porque hay que traerlo de Afganistán en los tiempos de Murillo venía por la ruta de la seda esos productos esos colores se muelen se mezclan con aceite de linaza y se aplican sobre el lienzo ¿cómo los aplica Murillo? Murillo es un pintor de la escuela sevillana entonces utiliza la técnica otro dibujo el estudio de Murillo la técnica sevillana la técnica sevillana prepara el lienzo con dos capas una de aparejo que es cola animal y otra de imprimación que se llama que es una capa de ceniza o de ocre de modo que la capa principal la capa en la que va a quedarse pegada tiene un color que oscila entre el azul grisáceo o el ocre rojizo y Murillo que es un gran maestro hace un dibujo a carboncillo somero y luego contornea con blanco de plomo la figura previendo donde va a haber una aureola las radiografías han encontrado que debajo de todos los sitios que brillan mucho en Murillo él ya había planeado poner ahí una dosis de blanco para que se transparentara sobre las capas de veladura a través de las capas de veladura que son las capas transparentes de color Murillo lo pinta no voy a decir nada de la escalera pero termina el cuadro y entonces los que lo han encargado reciben el cuadro ¿y qué reciben? esto esto es una obra maestra esto es una de las vírgenes de Murillo que salió de Sevilla y está ahora en Londres en la Dulwich Gallery esto es una obra maestra de la pintura barroca es un ejemplo de la perfección de la concepción y de la elaboración de una idea para reflejar una hierofanía es decir lo divino se aparece ante nosotros por los pinceles y el genio de Murillo ¿cómo está hecho esto en detalle? bueno esto se puede tirar uno hacer una tesis doctoral sobre esto pero vamos bueno aquí está la reserva de blanco que hay debajo que se transparenta iluminando los rayos que emiten la corona que emite del niño Jesús el rostro de la Virgen esto no es el periodo duro es periodo vaporoso se le llama así porque no hay aquí el velo o el cabello desaparece se funde no hay una sola línea es como el Claudio de Lorena todo está fundido la luminosidad los ojos azul esmalte del niño el rostro de la Virgen es decir y uno de los primeros estudiosos más importantes del siglo XX Diego Angulo ya se dio cuenta de una cosa que aunque al barroco le sigue el rococó Murillo no es un pintor rococó porque está desconectado el rococó es un arte no religioso un arte que no tiene nada que ver con el barroco aunque está detrás es un arte palaciego y entonces se caracteriza por el uso de estos tonos malva los ocres los amarillos unas tonalidades pastel entonces Murillo es un precursor ya Diego Angulo notó eso que la elección de los colores de Murillo lo convierte en un pintor rococó hay que tener en cuenta que el siguiente pintor rococó español es Goya que en la primera época cuando trabaja para la fábrica de tapices más de un siglo después está en el verdadero rococó Murillo es un adelantado se le ocurre a él que la estética va a circular por ahí solamente comentar como exhibición de dibujo igual que los pies las manos es lo que se denomina en la academia de pintura autocorregibles no necesitan profesor todo el mundo sabe si están bien dibujados o mal la infinita gracia con que se han dibujado los dedos de la mano de la virgen abrazando a la vez al niño y al paño que tiene debajo es decir eso sin saltándose los contornos sin los contornos acerados que tenía la virgen de Rafael se necesita un toque de pincel al alcance de casi nadie y aquí está el señor Ultramar el color la laca la laca roja la que sale de la cochinilla es un color transparente y si se pone sola no se ve hay que ponerla sobre el blanco entonces aquí hay una capa de blanco y luego se ha pintado el malva por encima pero el Ultramar son cristalitos de piedra se muy preciosa entonces hay un pintor francés que se llama Aizclen que le ha dado un nombre a un azul que pasa a una tienda de pintura y dice Azul Klein bueno en España se llama azul inmaculada pero debería llamarse azul murillo porque es el que mejor lo utiliza a él entonces esto solo lo produce el Ultramar este tono de azul profundo y eso cuando estás delante de un cuadro donde ha sido bien utilizado es como estar mirando un topacio porque este relámpago azul eléctrico solo lo puede producir el Ultramar por más que los tratados de pintura digan que mezclando tal y tal sale ese color no el pigmento el mineral exacto da el tono que los demás no pueden imitar una obra maestra como digo bueno Murillo utiliza ese genio para crear escenas religiosas y no da abasto con los encargos porque él convierte lo que está en los escritos sagrados en una escena verosímil que él siguiendo el mandato de la contrarreforma de hacer accesible las imágenes al público en general la gente se queda boquiabierta cuando ve una escena religiosa pintada por Murillo por ejemplo esta anunciación bien aquí aparece ya su capacidad de romper el cielo hacer la aparición hacer creíble parece que la escena está cuando está delante del cuadro parece que la escena está ocurriendo delante de nosotros el escorzo de la paloma que representa al Espíritu Santo el brillo por cierto en la en la iglesia de San Francisco hay un discípulo tardío de Murillo que tiene un fondo parecido a este otra cualidad de Murillo la gente que es pintada por Murillo los modelos que escogen son hermosos el pobre Velázquez vivía en la corte de los austrias en la corte de los austrias la gente no era muy guapa y además tenía que pintar en fin entonces la verdad es que pinta muy bien pero hasta no se puede decir porque la gente se enfada pero hasta la señora con ese desnudo tan espectacular que le ha abierto el espejo si te fijas en el espejo es poco atractiva pero Murillo pinta gente personas muy hermosas tenía un don para captar la belleza entonces forma parte del atractivo de su obra lo agradable que es la descripción que él hace de los modelos que han posado para él este es el recuerdo de Pacheco la azucena pintada de la misma manera que la que hemos visto en el retrato de San Francisco de Pacheco y esto que es una de las cosas que hacía Murillo esto es un cuadro religioso que está sobre un altar en una iglesia entonces a la altura de los ojos te queda la cesta de la costura que la virgen ha dejado mientras cuando ha aparecido el ángel entonces es una exhibición de la capacidad de Murillo para representar las texturas y hacer naturalezas muertas el cojín de la costura donde está cociendo que es de seda y una tela fina y entonces como exhibición de maestría Murillo lo deja aquí una aguja clavada que tiene enhebrado un hilo cuando estás delante del cuadro parece que se sale del cuadro es un trampantojo perfecto hecho para equilibrar la composición del cuadro y a la vez para impresionar a los espectadores que era lo que veían más cerca esto es lo mismo es una extravaganza este cuadro que es fascinante que también está en el Louvre para variar este negro profundo que hay aquí no es de pintura sino es el fondo mismo porque está pintado sobre un cristal volcánico está pintado sobre obsidiana y aquí aunque está un poco así hablarlo del señor vemos una cosa que se discute mucho y que se tropieza ideológicamente ahí que es el conocimiento anatómico y del dibujo del natural de la figura humana de Murillo que es indiscutible y entonces porque anatómicamente este Cristo está impecable que siempre no es que Murillo era un no Murillo Murillo hacía los encargos para el exceso pero debajo de las túnicas debajo de los cuerpos se refleja un conocimiento que solo puede haber sido obtenido para alguien que nunca ha estado en Italia llena de estatuas clásicas estatuas griegas y romanas mediante la práctica asidua dibujando del natural segunda cualidad del color la tercera es la composición la composición es el arte de ordenar los elementos que van a aparecer en un cuadro dentro del espacio que tenemos en el cuadro yo estuve una vez en Venecia en una exposición así un poco moderna que no le gustaba al pintor en la opresión del marco rectangular entonces partía los cuadros así en trozos así como cerrado y pintaba un trozo en cada uno y decía es que yo rompo con las limitaciones del espacio tontería la composición se ve cuando tú recibes un encargo y en el encargo te dice mira el cuadro me lo tienes que pintar en un luneto y pon ahí el milagro del Patricio Juan cuando se le aparece la Virgen en sueños sueño español que no están la cama está detrás pero se han quedado dormidos en la siesta para que no tengamos líos con lo mismo es el 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 mismo motivo del mismo cojín que aparece en el cuadro de la enunciación y entonces la composición meter las figuras con esta ruptura para señalar donde se produce el milagro que el milagro es la lluvia la nevada que cae sobre la montaña la colina del escrino en Roma y te marca el lugar y además el dibujo de la planta donde la Virgen quiere que sea construida Santa María Mayore está perfecta la construcción de la colocación de los personajes es una exhibición de la capacidad del pintor para desenvolverse en un entorno donde está constreñido por las limitaciones del espacio su pareja que tiene como están colocados uno en frente de otro o estaban originalmente en la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla la columna está a la misma altura pero en posición especular y aquí ya ha tenido lugar el milagro y esto es cuando el Patricio Juan le cuenta al Papa Liberio que es lo que ha soñado si han ido a Murillo a ver como he dicho antes el frangélico ya que están y han pagado a la entrada del Prado vayan a ver este cuadro y aquí en el dibujo de las manos sobre el vestido de la mujer del Patricio Juan hay una exhibición de pintura deshecha es decir parece las ninfeas de Monet no hay formas definidas aquí hay una mano de dibujo bellísimo dos manos que están hechas de transiciones es decir la pintura parece que Murillo la tenía toda fresca y pasó el pincel sobre húmedo y esos surcos que ha hecho el pincel marcan los dibujos y si te acercas desaparece se vuelve visible cuando te alejas la cuarta virtud de Murillo es que es un creador de iconografías es decir en el tratado que escribió Francisco Pacheco de la pintura hay un capítulo un libro entero dedicado a cómo debe representarse cada imagen sagrada porque cada imagen sagrada necesita tiene un desafío es decir lo más evidente San Cristóbal tiene que ser un gigante es decir hay unas normas para representar cada santo cada acción cada pasaje pero algunas son más difíciles o no tienen tradición y entonces el pintor que le toca en ese momento es el que está obligado a desarrollar cómo se debe hacer esa representación debe ser imaginativo tener mucho cuidado porque la Inquisición siempre vigila por ejemplo es famoso el juicio en Venecia de Paolo Veronés que hizo la última cena y puso allí un señor que tenía un papagayo en el hombro y lo llamó la Inquisición y se conservan las actas del juicio de la Inquisición preguntándole punto por punto en qué parte de los evangelios había leído que había un papagayo entonces es complicado hacer innovaciones solamente alguien con mucho genio y que está muy bien informado que tiene un montón de amigos de las más altas esferas de la iglesia sevillana y que trata de tú a tú a los canónicos que le pueden aconsejar se arriesga a hacer innovaciones y hacer creaciones y uno de los motivos que es propio de Murillo que Murillo crea es el buen pastor que es una idea que no está muy estudiada en la pintura y él desarrolla partiendo de estos bocetos de una idea que no es suya sino que es de un italiano que se llama de la bala porque por el puerto de Sevilla pasaban obras de arte de toda Europa camino del puerto o entrando o hacia América o entrando hacia Madrid lo elabora un poco más y crea esta imagen y esto es la creación de una iconografía la la invención esta imagen tiene la virtud que solamente tienen los grandes cuadros de la historia solo lo tienes que ver una vez y ya no lo vas a olvidar nosotros porque lo hemos visto miles de veces pero la gente que no es de nuestra cultura o que no es lo ve una vez y no puedes olvidar este y es una de las raras concesiones de Murillo a los recuerdos del mundo clásico porque de los grandes pintores barrocos españoles es el más anticlásico de todos Velázquez pinta la fábrica de Vulcano Zurbarán los trabajos de Hercules hay siempre referencias al mundo clásico en Murillo no hay ninguna o sea él es un creador que rompe la línea que empieza Renacimiento luego un retorcimiento de Renacimiento que es el barroco pero con la misma base él es un pintor barroco en la frontera del Rococo sin casi conexiones ya con el barroco verdadero solamente se cimenta sobre su originalidad esta imagen no puede ser movida es decir el callado y la posición de la pierna la expresión del niño el cielo que hay detrás el rebaño que se pierde y además la idea de la expresión que es el concepto del buen pastor que ha ido detrás de la oveja descarriada abandonando momentáneamente el rebaño está plasmada impecablemente de ahí su éxito de las ilumciones de lo sagrado en la vida cotidiana de Sevilla antes de Murillo Sevilla no tenía esa dotación de cuadros aquí una foto de cómo queda un cuadro de Sevilla un cuadro de Murillo en su emplazamiento original es la visión de San Antonio de Padua de la Catedral de Sevilla esto están los muros de piedra y esto es un agujero hacia el cielo hacia lo lo maravilloso hacia la aparición taumatúrgica de una escena sagrada contra una pared retrato de Murillo esto es un retrato español puro es don Andrés Andrade y la cal pertiguero de la o sea hermano mayor de procesiones de la Catedral de Sevilla muy español incluso excesivamente ibérico diría yo comparado con lo que es un retrato inglés esto es un retrato inglés el mejor retratista del siglo XVII inglés Anton Van Dyck un flamenco que se instala en la corte de Carlos I y que es el que pinta el retrato de Carlos I antes de que lo ejecuten este es Thomas Wharton uno de los hombres que luchó y quedó después de la guerra civil inglesa un abogado esta exhibición de sedas esta exhibición es un retrato fabuloso pero casa poco con el gusto español nosotros los españoles retratan así esto es el duque de Huescar un comandante español en Flandes luego regente del consejo de Castilla este cuadro tiene otra historia como el del el del robo este cuadro pertenece a la familia a la Susanne Canzon la heredera de los papeles Canzon y entonces este cuadro estaba en Francia Susanne Canzon conoció a una camarera que se llama Joelle Pepeznel y vivieron un tiempo durante años juntas y de modo que el Louvre hizo una oferta por el cuadro le dijeron que no pero este cuadro fue subastado por la camarera en Suiza y el Louvre lo ha comprado luego se ha descubierto que la dueña del cuadro la Canzon la señora Canzon la señora Canzon había muerto encerrada en su cuarto entre inmundicias sin que nadie le hubiera de comer y el cuadro había salido para entonces las hermanas de Canzon dicen pero bueno este cuadro quien te lo ha dado a ti para que te lo subastes como la ley francesa dice que el que tiene el cuadro tiene la posesión el Louvre no suelta se han procesado a tres conservadores del Louvre y ha ido a declarar en los años 80 que cuando ocurre el caso el ministro Jean Lang porque la propiedad de este cuadro es un lío parecido al que tiene ahora Lucía Bosé con la Puente de Picas pero es un cuadro formidable comparado con el anterior el dominio de los grises la única nota de color que es esta esta cortina malva los grises el negro impecable del traje el gesto de contención el paisaje anubarrado es característico no me extraña que el Louvre que lo compró por 700.000 euros una ganga no lo quiera soltar aunque le procesen a la mitad de los conservadores este es un cuadro de Carlo Maratti un pintor de gran éxito italiano es el retrato de Clemente IX claro es un papa y tiene las sedas características de un papa pero queda inmediatamente eclipsado si le ponemos un cuadro de Murillo al lado este retrato de Murillo de su amigo inventor Justino de Neve que es el que le encargó los cuadros de los lunetes un canónico de la catedral un intelectual un canónico de la catedral de Sevilla fijaros en la intensidad y la mirada de este rostro es decir en la sobriedad de la elección de colores comparado con como se pinta como pinta Van Dijk o el papa aquí no hay exhibición de sedas es contención economía de recursos elegancia entonces Murillo hace pintura de género la pintura de género es aquella que no se ocupa de la historia o de la religión sino que ocupa temas menores bodegones escenas campesinas pinta este famosísimo cuadro por ejemplo Muchachas en la ventana este también es otro de los cuadros llenos en polémica qué son estas muchachas y esta mujer que están en la ventana una madre con su hija unas mujeres de vida regular está en la Galería Nacional de Washington y es una obra maestra porque a diferencia de Lenin tiene unas armonías de colores y se muestra otra característica de Murillo la gente que él pinta es feliz sonríe está contenta es es un canto a la vida la pintura de género de Murillo tanto es así por ejemplo esta es una muchacha con flores una flora que esta pintura tiene una larga historia es el copia de los bamboquianti que es una escuela italiana que pinta una ruina y unos muchachos para hacer pintura de género y entonces él reduce la ruina a un mero detalle al cielo y pone esta luz sobre un muchacho sonriente esta luz que parece de una fotografía de estudio de modo que hasta las clases altas inglesas esta es la duquesa de Wenshire utilizan el digamos ideario pictórico para resolver los retratos este es un Gainsborough que es que Gainsborough tenía tres Murillo uno de ellos un retrato de niños y entonces toda la técnica de Murillo se pasa en bloque a la pintura de retratos inglesa como esto y aquí volvemos a las diferencias con la pintura la gente está comiendo bien sonriendo y Murillo ha aprendido en estos dos muchachos capacidad para fijaros la libertad de trazado del cielo y del pelaje del perro Murillo ha aprendido a dibujar piernas y pies y entonces en este que es el que tiene el lubre el muchacho expulgándose esta luz helada que me recuerda a mí a la película de Marcelino Pan y Vino porque es la primera película española donde se domina el fotómetro esta luz helada nos permite apreciar que aquí no hay ningún referente perspectivo no hay baldosa ni nada por el estilo la sensación de profundidad el hecho de que haya una superficie aquí justo al marco y el niño esté detrás viene dada solamente por el dibujo ultra correcto de las piernas y de los pies en escorzo porque el ser humano tiene memorizado desde siempre la forma humana y entonces cuando le cambias en el espacio o la posición de una extremidad él acomoda en el cerebro el espacio para que encaje entonces la sensación de entrar hacia atrás viene determinada por esto es un recurso que él utilizó con maestría porque ha aprendido a dibujar desde los pies del señor que vimos en la pieta del principio y que repite una y otra vez como estos son los niños comiendo melón que están en Múnich a la vez que va ya más seguro de sí de que cada vez más maestro de que necesita menos apoyos y el paisaje trasero desaparece y se convierte en una mancha totalmente expresionista parecía que me iba dejar estaba saltando y vamos regular de tiempo el tema uno de los temas principales que son las inmaculadas de Murillo bueno me voy a saltar rápido que la inmaculada no es una advocación de la virgen ni un episodio de la vida de la virgen reflejado en las escrituras es un concepto un dogma y entonces no está elaborado entonces hay una carrera por la digamos por la iconografía para representarla correctamente o de manera plausible esta es la inmaculada de Rubens esto es una cosa que asusta porque como no hay referencia lo que se coge es un pasaje del apocalipsis que habla de la mujer vestida de sol coronada de estrellas que derrota al dragón aquí están las doce estrellas que reflejan las doce tribus de Israel el dragón vestida de sol pero Rubens es es flamenco y le pesa la cultura grecolatina y aquí debajo hay una diosa griega que no ha podido evitar el maestro Rubens Velázquez es más cauto y entonces esta niña incorpora ya esta es la inmaculada de Velázquez incorpora la fuente sellada la torre de marfil la luna son cosas que vienen en la oración que se llaman las letanías lateranenses entonces está la referencia a los para representar a la inmaculada el pasaje del apocalipsis y luego se le incorporan elementos de las letanías este paisaje lunar contradictorio porque vestida de sol y es de noche ¿no? y veis que las los mantos son de malva y azules pero la Beatriz Silva Santa Beatriz Silva tiene una visión y ve que la virgen se le aparece en la inmaculada concepción portando una túnica blanca y un manto azul entonces esta es la de Rivera que Rivera ya hace un intento diferente porque empieza a tomar forma entre los pintores que el tema que hay que utilizar para resolver la inmaculada es otro que ya está muy elaborado que es la ascensión hay que coger el modelo iconográfico de la ascensión cambiarlo un poco para representar la inmaculada y entonces Murillo se fija en el modelo de Rivera esta es la inmaculada y crea sus inmaculadas esta es la inmaculada de Murillo llamada la colosal porque mide está hecha para la catástrofe de Sevilla en Cora que está en el Museo de Besarte de Sevilla mide más de 4 metros de alto y ha hecho desaparecer ya el sol el vestido de sol ya es claramente un resplandor por detrás le añade vuelo al manto que es uno de los hallazgos de Murillo y es una imagen migrangelesca impresionante a pesar de que dado el precio que he comentado del azul de lápiz lázuli el manto es de azul de esmalte no de lápiz lázuli porque su tamaño por lo visto sería el precio prohibitivo pero llegamos a 1808 y aparece por aquí el mariscal Sult que Dios lo tenga en su gloria y con una combinación en este dibujo mío se ve cenando con los canónicos de la catástrofe de Sevilla una combinación de extorsión pillaje latrocinio y robo y negocio y chantaje se lleva de Andalucía mil cuadros ciento y pico de los que son pero además metodicamente a la francesa reunidos con catálogo con ojeadores que iban a buscar a tal sitio el cuadro y uno de los cuadros que se lleva es la Inmaculada de los Venerables que es una de las más famosas de las más hermosas y a mí personalmente la que más me gusta que afortunadamente en el intercambio que se hizo durante la guerra mundial en el que recuperamos la dama de Elche volvió la Inmaculada que se había llevado Sult Murillo hace un boceto luego otro y luego dibuja esto esta Inmaculada no tiene vuelo en el manto pero parece esta niña andaluza con ese rostro de súplica y de asombro a la vez por lo que le está ocurriendo o por lo que le va a ocurrir o por el don que recibe parece propulsada hacia arriba por un torbellino de ángeles entonces el juego elegante como de estrella de los dedos el rostro casi de niña rodeado de esta aureola que ya hemos visto como la planifica Murillo el blanco perlado de la túnica que es difícil manejar blancos el azul ultramar deslumbrante del lápiz con el que está hecho constituye una de las imágenes inalbudables que ha construido Murillo y aquí es totalmente original no tiene parangón y él fija un canon de como se representa esto Sult aquí está Sult en su palacio dibujado por mí se la llevó con tanta prisa que se dejó el marco en Sevilla y se la llevó a su casa de París donde estuvo dos siglos cuando se vendió en la subasta de los heredores de Sult fue el cuadro que más precio había alcanzado en la historia del arte hasta que lo conseguimos recuperar dándole a cambio un Velázquez que luego ha resultado ser falso bueno hasta los hay un otro cuento de Borges que dice que hasta los más viles tienen alguna virtud y entonces Sult tenía una entendida de arte cuando avisó a su mujer que estaba en París de que iba a ver el cuadro iba a llegar el cuadro le dijo y ahí te mando otro de mi maestro y es la virgen más hermosa que has visto nunca escribió a su mujer bueno Sult ya no está y Murillo según la leyenda que no es cierta se cayó en Cádiz y murió el 3 de abril de 1682 con lo cual estamos por terminado esta conferencia muchas gracias aplausos gracias